Hola, mi nombre es Iván y yo me imagino al México del futuro con más seguridad, con más oportunidades para todos, con menos discriminación para todos los grupos de personas, con más áreas verdes, con programas ecológicos en los que nos ayuden a cuidar el medio ambiente y en el que también las personas sean más honestas y no haya tantos secuestros, asaltos, etc. Más que nada en cuestión de seguridad y trabajo para las personas.